Esta es la más grande La oscura Cuando se junten Ahí van, ahí van ¡Oh! Y le di a la blanca ¡Oh! Y le di a la blanca ¡Wow! Mira ese mon ¡Qué tiro! ¡Saca la bala! ¿Se fue? ¿O no? Allí viene ¡Oh! No, no, no Esa blanca protegió a la otra Grande, allá va ¡Uf! Dios mío, voy para acá Voy para allá, voy para allá Está gigante, ¿eh? Voy para acá ¡Solte, solte, solte!